Cinco metros de poemas, Carlos Oquendo de Amat. Estos poemas, inseguros como mi primer hablar, dedico a mi madre. Abra el libro como quien pela una fruta. Aldeanita, aldeanita de seda, ataré mi corazón como una cinta a tus trenzas, porque en una mañanita de cartón a este bueno aventurero de emociones le diste el vaso de agua de tu cuerpo y los dos reales de tus ojos nuevos. Cuarto de los espejos. En esta medianoche con rejas de aire se agitan las manos. ¿Dónde estará la puerta? ¿Dónde estará la puerta? Y siempre nos damos de bruces con los espejos de la vida, con los espejos de la muerte. Eterna juventud, vejez eterna, ser siempre el mismo espejo que le damos la vuelta. Se agitan las manos amarillas y se pierden las otras manos, y en este todo nada de espejos, ser de madera y sentir en lo negro hachazos de tiempo. Poema del manicomio. Tuve miedo y me regresé de la locura. Tuve miedo de ser una rueda, un color, un paso, porque mis ojos eran niños y mi corazón un botón más de mi camisa de fuerza. Pero hoy que mis ojos visten pantalones largos, veo a la calle que esta mendiga de pasos. Reclam. Hoy la luna está de compras. Desde un tranvía, el sol, como un pasajero, lee la ciudad. Las esquinas adelgazan a los viandantes, y el viento empuja los coches de alquiler. Se botan programas de la luna. Se dará la tierra. Película esportiva pasada dos veces. Los perfumes abren álbums de miradas internacionales. El policeman domestica la brisa, y el ruido de los claxons ha puesto los vestidos azules. Novedad. Todos los poetas han salido de la tecla U de la Underwood. Un ascensor compró para la luna cinco metros de poemas. Intermedio Diez minutos Compañera Tus dedos sí que sabían peinarse como nadie lo hizo, mejor que los peluqueros expertos de los transatlánticos. Ay, tus sonrisas, maravillosas sombrillas para el calor, tú que llevas prendido un cine en la mejilla. Junto a ti mi deseo es un niño de leche. Cuando tú me decías, la vida es derecha como un papel de cartas, y yo regaba la rosa de tu cabellera sobre tus hombros. Por eso, y por la magnolia de tu canto, qué pena, la lluvia cae desigual como tu nombre. Poema del mar y de ella Tu bondad pintó el canto de los pájaros, y el mar venía lleno en tus palabras. De puro blanca se abrirá aquella estrella, y ya no volarán nunca las dos golondrinas de tus cejas. El viento mueve las velas como flores. Yo sé que tú estás esperándome detrás de la lluvia, y eres más que tu delantal y tu libro de letras. Eres una sorpresa perenne dentro de la rosa del día. Film de los paisajes Las nubes son el escape de gas de automóviles invisibles. Todas las cosas son cubos de flores. El paisaje es de limón, y mi amada quiere jugar al golf con él. Tocaremos un timbre. París habrá cambiado a Viena. En el campo de Marte, naturalmente, los ciclistas venden imágenes económicas. Se ha desdoblado el paisaje. Todos somos enanos. Las ciudades se habrán construido sobre la punta de los paraguas, y la vida nos parece mejor porque está más alta. Un poco de olor al paisaje. Somos buenos, y nos pintaremos el alma de inteligentes. Poema acéntrico En Yanquilandia, el cowboy Fritz mató a la oscuridad. Nosotros desentornillamos todos nuestro optimismo. Nos llenamos la cartera de estrellas, y hasta hay alguno que firma un cheque de cielo. Esto es insoportable. Un plumero para limpiar todos los paisajes. ¿Y quién habrá quedado? ¿Dios o nada? Véase el próximo episodio. Nota Los poemas acéntricos que vagan por los espacios subconscientes o exteriorizadamente inconcretos son hoy captados por los poetas. Aparatos análogos al rayo X en el futuro los registrarán. JARDÍN Los árboles cambian el color de los vestidos. Las rosas volarán de sus ramas. Un niño echa el agua de su mirada, y en un rincón la luna crecerá como una planta. MAR Yo tenía cinco mujeres y una sola querida, el mar. Por ejemplo, haremos otro cielo. Para el marino que nos mira de una sola ceja, con su blusa como una vela en la mañana, el viento es una nave más. ¿Quién habrá dejado caer las rosas de las islas? Se prohíbe estar triste, y la alegría, como un niño, juega en todas las bordas. Un contador azul, el año 2100, el horizonte. El horizonte, que hacía tanto daño, se exhibe en el Hotel Cry, y el Dr. Leclerc, oficina cosmopolita del bien, obsequia pastillas de mar. POEMA Para ti, tengo impresa una sonrisa en papel Japón. Mírame, que haces crecer la hierba de los prados. Mujer, mapa de música, claro de río, fiesta de fruta. En tu ventana, cuelgan enredaderas de los volantes de los automóviles, y los expendedores disminuyen el precio de sus mercancías. Déjame que bese tu voz, tu voz que canta en todas las ramas de la mañana. OBSEQUIO Cambiaría un tapiz antiguo, que trae una cesta de sonrisas, con rosas despreocupadas, y paisajes suspendidos del dedo meñique. Con ríos bondadosos, y cielos palpables, de tus cabellos saldrá agua dulce, y habrá voces de color en la luna. Por sembrar un beso, bajo la alta palmera, de una frase tuya, bella, jardinera de mi beso. New York Los árboles pronto romperán sus amarras, y son ramos de flores todos los policías. Connie Island, la lluvia es una moneda de afeitar. Wall Street, la brisa dobla los tallos de las artistas de la Paramount. El tráfico escribe una carta de novia. Los teléfonos son depósitos de licor. Time is money. Diez corredores desnudos de la Underwood. Veintioctavo piso. Veintioctavo piso. Charleston. Rodolfo Valentino hace crecer el cabello. Nadie podrá tener más de treinta años, porque habrán disminuido los hombres veinticinco centímetros, y andarán oblicuos sobre una pared. Mary Pickford sube por la mirada del administrador. Para observarla, he salido repetido por veinticinco ventanas. Debajo del tapete hay barcos. No cantes, española, que saldrá George Walsh dentro de la chimenea. Aquí, como en el primero, nada se sabe de nada. Centésimo piso. El humo de las fábricas retrasa los relojes. Los niños juegan al aro con la luna en las afueras. Los guardabosques encantan a los ríos. Y la mañana se va como una muchacha cualquiera. En las trenzas lleva prendido un letrero. Se alquila esta mañana. Puerto El perfume se volvió un árbol y vuelan los colores de los transatlánticos. En el muelle de todos los pañuelos se hizo una flor. Va cantando la música lineal de un bote y el calor pasta la luna. De una taberna, un marinero saca de las botellas cintas proyectadas de infancia. Él es, ahora, Jack Brown, que persigue al cowboy y el silbido es un caballo de Arizona. Un suspiro detrás de la mañana. Y para que se ría, la brisa trae los cinco pétalos de una canción. Comedor Cansancio Los ojos se han colgado de la percha del bastón. La mirada es un camarero. Pasemos el plato de la brisa. Las frutas se han vuelto pájaros para cantar. Y en todos los platos estaba la luna. Amberes Las cúpulas cantaron toda la mañana. Y la casa Nestlé ha pavimentado la ciudad. El cielo de pie, con su gorrita a cuadros, espera a los pasajeros de América. De América. Las señoritas, con sus faldas plegadas de noticias, y sus ojos respectivos de celuloide. Los curiosos leen en sus ojos paisajes de América. Y el puma, que abraza a los indios con sus botas, surtidores de oro. Por supuesto, de sus labios volará una cacatúa. En Amberes, el calor es como un pensionista. Amberes es la ciudad lírica. Es la ciudad elástica. Es la ciudad sin distancias. Las calles son tirantes de goma. Los niños en la primaria aprenden el problema de ubicación. Y así como ponerse el sombrero. Acto mecánico. Basta con estirar una esquina, para sentirse proyectado de la escuela a la puerta de la dulcería. Amberes es un vino de amistad. Es el sobre postal del mundo. Ahora, los navíos educados regresan a sus nidos. Y hay saludos para América en las fuentes de agua. Y hay saludos para América en las fuentes de agua. Y hay saludos para América en las fuentes de agua. Madre. Tu nombre viene lento como las músicas humildes. Y de tus manos vuelan palomas blancas. Mi recuerdo te viste siempre de blanco. Como un recreo de niños que los hombres miran desde aquí distante. Un cielo muere en tus brazos y otro nace en tu ternura. A tu lado el cariño se abre como una flor cuando pienso entre ti y el horizonte. Mi palabra está primitiva como la lluvia o como los himnos. Porque ante ti callan las rosas y la canción. Campo. El paisaje salía de tu voz. Y las nubes dormían en la yema de tus dedos. De tus ojos cintas de alegría colgaron la mañana. Tus vestidos encendieron las hojas de los árboles. En el tren lejano iba sentada la nostalgia. Y el campo volteaba la cara a la ciudad. Poema al lado del sueño. Parque salido de un sabor admirable. Cantos colgados expresamente de un árbol. Árboles plantados en los lagos cuyo fruto es una estrella. Lagos de tela restaurada que se abren como sombrillas. Tú estás aquí como la brisa o como un pájaro. En tu sueño pastan elefantes con ojos de flor. Y un ángel rodará los ríos como aros. Eres casi de verdad. Pues para ti la lluvia es un íntimo aparato para medir el cambio. Fin de los cinco metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!